Otra novedad Oye, oye Y es ya lo que sí El vino es este Concelo y es mi caballer Me da Dos hermanos Y un primo hermano también El pueblo en Belén Que me olvidé Tomar las tres de la tarde Me dejó Mariano Fren El balón de un cobarde Arriba Están las casas Las carreras del cerro Me dejaron vivir Y caballos Y perdieron su dinero Me dejaron Me dejaron Me dejaron Que corrió Caballos Caballos Se por viento Mi goma Música 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 a darle muerte a Margarión en el rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señoras, somos agentes, agentes de policía. Es con testora, señora, mi esposo ya ya va a venir. Pasen con dentro, señores, ya no tardará en venir. Cuando pasaron por dentro, se quitaron sus sombreros. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Cuando lo dieron venir, uno al otro se sorrió. El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó. Pero nunca se dejaron de tan humildes, señora. Por las canales que muerten con una letra llenadora. Desde el mar que hay arriba, venga, mi esposa, querida. Si no ha sido su valor, esto me quita la vida. Y aquí se acaba la historia de alaña del rancho pasar. Y aquí se acaba la historia de alaña del rancho pasar. Y aquí se acaba la historia de alaña del rancho pasar.